Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí Y preciso cicatrizar, noches de soledad Tomo un calcí hasta que un café, tomo algo antes de volver Y después trato de dormir, y no puedo dejar de tensar Amor, no te quita que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Un minuto antes de dormir, tu recuerdo siempre vuelve a mí Fotos viejas en el cajón, que no quiero volver a abrir Vuelvo al piano y toco sin querer, la misma canción de ayer Como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré Amor, no te quita que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Amor, no te quita que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Amor, no te quita que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Amor, no me quiera que estés, dejaré a duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote, que yo sigo esperándote Amor, no me quiera que estés, dejaré a dudas